La Policía Nacional a través de la Unidad Antinarcóticos ejecutó tres operativos contra el microtráfico Hércules 1, 2 y 3. En el barrio Adolfo Bucarán se realizó una de las operaciones donde se halló drogas y se detuvo a una ciudadana. En estos tres allanamientos se procedió a la aprehensión de tres personas, cada una en un domicilio de sexo femenino. Se logró la aprehensión de 21 gramos de cocaína en el primer caso, 14 gramos de marihuana y 104 en el segundo domicilio de cocaína y en el tercero 7 gramos de cocaína. Las constantes denuncias de la ciudadanía en contra del microtráfico permitió desarrollar investigaciones por parte de inteligencia de agentes antinarcóticos quienes lograron detectar estos sitios de expendio. En total durante toda la operación se decomisó 2.980 gramos de clorhidrato de cocaína, 14 de marihuana, dinero en efectivo, terminales móviles y estas personas han sido puestas a órdenes de la autoridad correspondiente. La operación se trasladó hasta la parroquia Puerto Bolívar donde se allanaron dos viviendas hallando droga para el micro expendio, dinero en efectivos celulares y una bicicleta. ¿Cuál es la intención? Retirar a estas personas de los espacios de venta de micro expendio. Por eso yo les hago un llamado a la autoridad competente para que los jueces sancionen a estas personas porque no es el hecho aislado del día de ayer que se les encontró con droga. Esto es periódico, todo el tiempo están sistemáticamente vendiendo, ofertando, entregando a la niñez, a la juventud. Tres personas fueron detenidas para investigaciones debido a las evidencias encontradas en el lugar. El comandante conminó a los ciudadanos a seguir denunciando estos hechos para seguir en la lucha contra los narcos expendedores. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.